Estoy enamorado de ese cajaro, mi gente. Estoy enamorado de ese Akura Leyes. 1992 Wow, mi gente. Me enamoré de ese Akura Leyes que está ahí. Ustedes saben que yo... Les voy a hacer una anécdota. Por ahí, por el 90 y pico, por el 96, por ahí. Y yo me monté en una Akura Leyes de eso. Y yo dije... Que aunque sea viejo, tenía que comprarme un carro de eso. Eso fue ayer en Santo Domingo. Y ahora estoy aquí y acabo de ver este carro. Este es 92, pero está líquido el interior. Increíble. Un carro con 30 años que tenga esa excelente condición. Increíble, mi gente, que este carro tiene 30 años. Y miren cómo está el interior. El interior está nítido. Mira los paneles de la puerta. Ese carro está nítido, mi gente. Y el tipo del taller dijo que no lo vende porque era de un familiar que se murió y lo tiene como reliquia. Pero lo tiene aquí arrumbado. Tiene su roof. Son roof y toda la vaina. Este era mi sueño. Yo tenía que ir con Akura de esto. Ustedes se acuerdan en los 90, en los 2000, bajito, por ahí. Todavía estos carros estaban dando la... Mira cómo cierra esa puerta. Wow. Mirenla de ahí. Miren el motor. Oye, estoy enamorado de este carro. La dueña que... Vamos a hacer negocio para yo ponerlo nítido. Y quedarme con este carro de reliquia. Miren el motor. Un B6. Akura Leye. La registración. Mirenlo ahí. 92. La última vez que lo renovaron fue en el 2008 y la impresión en el 2007. Este carro tiene casi 15 años sin modelos, mi gente. Y supuestamente la dueña no lo quiere vender porque tiene un valor sentimental. Era de un familiar que se murió y no lo quiere vender. Pero miren. Miren el interior, mi gente, como tiene este carro. Ese interior está todavía nítido, mi gente. Miren los asientos. Wow. Miren hasta la llave aquí. Miren cómo cierra esa puerta, mi gente. Un carro con 30 años. Miren los asientos. De dos puertas. Con su roof. Ese carro está nítido. Estoy enamorado de ese carro, mi gente. Y tiene hasta la pintura de fábrica. Estoy enamorado de ese Akura Leye. Mirenlo ahí. Wow. Brutal. Brutal. Brutal está ese Akura. Pero no lo quieren vender. Ese carro tenía desde el 2007 que no se movía, abandonado, guardado. La última inspección se la hicieron en el 2007. No lo quieren vender. Ja. ¡Gracias!